Esta es la historia del grupo que le canta el amor, consolidado por su estilo, música y letras que llegan al corazón, el grupo Brindis. En 1984, el guitarrista Mauro Posadas decidió formar un grupo en Santa Paula, California, con artistas provenientes de San Luis Potosí, México. Como todo grupo, tuvieron unos inicios difíciles, tocando puertas y buscando escenarios donde mostrar su música. Grabaron tres discos independientes con su primer vocalista de nombre, Tony Solís, una voz joven y fresca que en ese entonces era la imagen juvenil del grupo por su corta edad. Los discos grabados llevaron los nombres de Alma Vacía, Atrás de mi Ventana y Hola. Desafortunadamente, no pasó gran cosa con estos álbums, pero eso no desanimó a su fundador a seguir este difícil camino. En 1989, el grupo sufre cambios de sus integrantes, ya que estaba pasando un mal momento económicamente. Es así como Mauro Posadas, conoce a Guadalupe Guevara, Juan Guevara y Gerardo Izaguirre, todos ellos provenientes de un grupo llamado Los Vagos. Ya una vez formado con estos nuevos integrantes, el grupo graba su primer álbum con el nombre Me Vas a Extrañar, un álbum que fue expuesto con el sello Fono Díaz, donde incluía los sencillos Quizás Sí, Quizás No. Me Vas a Extrañar Y te pido que vuelvas Con este álbum comenzaron a colocarse dentro de los radares de la gente y estaciones de radio, los cuales empezaban a recibirlos con gusto, y poco a poco, más tarde llegaría otro elemento en los teclados, que conformó la alineación final de la agrupación. Su nombre, Claudio Pablo. Ya conformado el grupo de esta forma, grabaron su álbum, Me Haces Falta, un disco con covers y canciones propias donde venían los sencillos. Te he prometido. Te juro que te amo. Y mi sentimiento. Pero tú no estás. Te juro que tantas cosas que olvidé decirte a mí. Me Haces Falta. Con tu partida. Dejaste en mi vida. Y todo acabó. Te juro que me renunció. Y vivir en la zona de ti. Después llegó un disco el cual los dejaría marcados para toda su carrera musical. Y que les abriría las puertas en todos los rincones de México y Estados Unidos. El álbum, Aún te amo. Este disco contenía el éxito que los llevaría a la fama. Otro ocupa mi lugar. Un tema de la autoría de Miguel Gallardo, que hicieron en una versión muy al estilo del grupo. También en ese mismo álbum venían los sencillos. Difícil comprender. Y cómo te extraño. En el año 1992, hacen una recopilación de sus más grandes éxitos. Y firman con el sello discográfico DISA, donde los lanzan a lo grande. Con un álbum de éxitos llamado 15 Hits Romance Sin Límite. Y otro disco con el nombre Poemas Volumen 1. Con sus más grandes éxitos, que los volverían los más sonados en todas las radios. Haciendo giras en México, Sudamérica y Estados Unidos. En ese mismo año, aparece su álbum llamado A su salud, donde vendrían los sencillos. Te vas con él. Yo no sé Si ya te olvidaste Y te esperaré Porque sé que tú me quieres Con estos sencillos, el grupo se iba consolidando más en el gusto de su público, el cual ya lo identificaba como El grupo que le canta el amor. Un sello inconfundible lleno de letras y armonías que le daban estilo y gran calidad musical. En 1994 llegó su disco Por el amor con los sencillos Entre tú y yo. Porque entre tú y yo Un infierno Amor prohibido Te dejó lo que Dios le dio Pero ella no trae Valor de amor Te fuiste Sin darte cuenta Sin ti no puedo A ti te quiero Y perdiste corazón Esta vez Perdiste corazón Con este álbum lograron Colocar su sencillo Amor prohibido Dentro de las listas de popularidad En todas las estaciones del género grupero Siendo un éxito total Llegaba el año 1995 Y con él Un álbum llamado Tu amor secreto Donde aparecían los sencillos Tu traición Secreto de amor Sabías que te amo Y el tema Amor te necesito El grupo mantenía su gran éxito que se extendía a países como Argentina Bolivia Paraguay Y más Llegó su disco Mi verdadero amor El cual incluía los sencillos Por estar pensando en ti Y ese hombre que ves Me hace falta tu amor Y mi verdadero amor También llegó su álbum Poemas Volumen 2 Le siguió su material Así es el amor Con los temas Olvidemos nuestro orgullo Y perdóname Su estilo único de cumbia romántica Y temas chicanos Los fueron llevando a los primeros lugares Recorriendo toda la República Mexicana en eventos masivos y festivales reconocidos Así como también apariciones en programas más exitosos de la televisión E importantes premios Siendo acreedores de discos de oro Platino y bronce Llegó el disco Un juego de amor Con los temas Sin ti Y cuando vuelvas tú En el año 2000 Sacaron su disco Por el pasado Mostrando sus sencillos Por qué me enamoré Pagando mi pasado Y una aventura más Después regresan con todo en su álbum En el idioma del amor Donde salieron sus sencillos Vas a sufrir Te amo, te extraño Y se marchó Le siguió un álbum de sus mejores éxitos pero ahora con trío Llamado Brindis con trío Llegó el año 2003 Y nos presentaban el disco Memorias Donde relanzaban sus temas Quizás sí Quizás no Y su éxito Abrázame En el año 2004 Aparece el álbum El Quinto Trago Con sus temas Tu última canción Y El Quinto Trago Ante las nuevas corrientes musicales El grupo mantenía su esencia y su personalidad Para darle paso a su disco Por muchas razones Te quiero Donde su sencillo se llamaría del mismo nombre En un dueto con una chica de nombre Chris Melody En ese mismo año salió su disco y DVD llamado En Vivo Gira México Un disco en vivo con sus más grandes éxitos También mostraron sus grandes hits en un disco acústico en el año 2006 En ese mismo año nos enseñaron su disco Recordándote Y también en ese mismo año son galardonados en los premios Latin Grammy Latinos en la categoría Mejor Álbum México-Americano Además de ganar importantes premios Lo Nuestro como Mejor Regional Mexicano y premios Furia Musical Solo por mencionar algunos En el año 2007 llegaría su último álbum con el sello Diza titulado Solo pienso en ti con el sencillo Cómo olvidar Infiel Y La Chica del Este En el 2008 llegó su primer álbum con la disquera Emmy titulado La Magia de tu Amor con los temas Dime El Divorcio Y Qué Me Faltó Y también fue ese el último álbum con los integrantes originales ya que Guadalupe Guevara y su hermano Juan decidieron abandonar a la agrupación creando una serie de expectativas y polémicas cerca de su salida al tener el nombre registrado como partes iguales todos los integrantes del grupo Los hermanos Guevara decidieron trabajar con el mismo nombre pero en poco tiempo les causó problemas legales así que decidieron cambiar el nombre Llegó el año 2010 y el grupo continuó su camino con esa separación trajo de nuevo a su vocalista original desde sus inicios Tony Solís pero no llegó solo también con él se incorporó su hermano Félix Solís y Mauro Posadas Jr. y llegó su álbum titulado Más allá del tiempo y la distancia con los sencillos Doy la vida por un beso Estoy Mal y Maldita Dignidad en el año 2012 llegó su disco Huele a Peligro con los temas Si tú te vas y Huele a Peligro después de este álbum y de nueva cuenta el grupo sufre otra salida esta vez el vocalista Tony Solís decide abandonar la agrupación por problemas de salud quedando en su lugar la voz de Andy Zúñiga y se lanzan a grabar su álbum Adicto a Ti con los sencillos se me antojó pensar en ti Adicto a Ti Así como también siguieron lanzándose al mercado discos de éxitos y recopilaciones y poemas en el año 2016 llegó su disco A Nuestro Estilo con sus sencillos Me Vuelvo Un Cobarde Lord Dormidas Prometiste volver Cuando un Hombre Llora a dúo con Roberto Verdusco Y fuiste tú con Giselle Torres En el año 2017 sacaron su sencillo La Gata Bajo la Lluvia Un sencillo promocional que nos volvió a poner en la programación de las radios en todo el país Además de que han hecho varias colaboraciones en dueto con grupos y artistas de su género Y en este 2020 nos presentaron su sencillo ¿Por qué? Un tema con toque romántico que sigue mostrando su estilo y línea que ha mantenido desde sus inicios Actualmente el grupo se encuentra trabajando por toda la República Mexicana en Centro y Sudamérica y siguen siendo el grupo que le canta el amor el grupo Brindis Recuerda que puedes dejar tus comentarios y suscribirte al canal para que sigas recibiendo más historias de Nexus Project